Y vamos, nuestra siguiente entrevista es con Santiago Aguirre, él es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, contento de estar en Astillero, un abrazo con buenos deseos para el año que comienza para ti y para todo el público de Astillero. Y aprovechar este inicio para expresar todo nuestro reconocimiento, la cobertura que has hecho sobre lo que está ocurriendo en Gaza, un tema que todos los que nos ocupamos y preocupamos de los derechos humanos no debemos olvidar y tenemos que ser presente a cada momento, todo nuestro reconocimiento. Te agradezco, Santiago. Es un gusto conversar contigo. Antes de entrar al tema, yo quisiera que nos digas algún comentario sobre... El presidente hizo el anuncio de que se iban a abrir los archivos a las madres y a los padres. Y el comité de madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa dijo que, pues que como condición para entrar... O sea, que lo primero es que querían que 800 folios que corresponden al centro regional de fusión de información que estaba en Guerrero o que está en Guerrero, pues también fueran dispuestos. O sea, la pregunta sobre ese tema es, Santiago, porque te la hago a ti, porque el Centro Pro es representante del comité de madres y padres. Entonces, ¿de qué serviría poner todos esos archivos que se supone que ya fueron examinados por el GIEI, que fueron examinados por la Comisión de la Verdad y obviamente también por la Fiscalía Especial? ¿De qué serviría o en qué cambiaría abrirlos a las madres y a los padres? Y también, ¿qué es lo que significan o por qué estas condiciones puestas por el comité? Sí, Temoris, con mucho gusto y gracias por el espacio para poder precisarlo. Como bien lo dices, a finales del 2023, la semana pasada, se anunció que el gobierno federal había tomado la determinación de abrir los archivos militares para el caso Ayotzinapa. Un anuncio que los padres y madres acogen y reconocen en su relevancia y trascendencia no es menor. Ahora, para que sí sea significativo para el avance del caso, es muy importante poner en contexto y antecedente dónde estamos en ese punto, que es uno de los pendientes del caso, no el único, por cierto, eso hay que subrayarlo. Están pendientes las búsquedas en terreno para dar con el paradero de los jóvenes, que es lo primordial para las familias. Están pendientes de órdenes de aprehensión, de exfuncionarios, también de civiles vinculados a la criminalidad organizada. Está pendiente que rinda cuentas Tomacerón. Es decir, hay otros pendientes también, pero este se ha vuelto central, Temoris, a partir de que en julio, en su último informe, el GIEI, julio de 2023, hizo público que no había logrado acceder a la revisión de alrededor de 800 folios generados en 2014 e inicios de 2015 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, que ya operaba en Iguala. El GIEI, en su último informe, señala que recibió respuestas inverosímiles del ejército, negando la existencia de documentos que todo indica sí existen. ¿Por qué son importantes estos documentos? Bueno, porque hasta donde sabemos, Temoris, o donde se puede presumir, porque la realidad es que nadie los ha visto, estos documentos incluyen, o podrían incluir, intervenciones telefónicas realizadas sobre personas que después estuvieron directa o indirectamente relacionados con la desaparición y con las decisiones que se tomaron posteriormente. Es decir, sí es posible que haya información relevante, y tristemente esto no se le permitió revisarlo al GIEI. Los padres y las madres, entonces, durante todos estos meses han pedido que se entreguen estos documentos, incluso hicieron un plantón afuera de campo militar número uno con esa exigencia, pero esto no ha ocurrido. La respuesta de la Sedena hasta hoy es que estos documentos no se han encontrado y no se han querido poner sobre la mesa. Entonces, frente al anuncio del gobierno federal de abrir los archivos, que insisto, no es menor y los padres y las madres lo han recogido en su trascendencia, el día de ayer, a solicitud de los padres y las madres, hubo una reunión en gobernación donde las familias lo que dijeron fue qué bueno que se abran los archivos, pero ojo, nosotros no estamos pidiendo una apertura que redunde en una búsqueda generalizada, donde los padres y las madres entren de nuevo a instalaciones militares, a regadetas y archivos, no. Lo que estamos pidiendo, eso dijeron los padres y las madres, es que antes que nada se entreguen estos 800 fondos. Y entonces sí podemos hablar de otros pendientes, porque si no, Temorís, en su lógica de víctimas muy digna que ayer pusieron en la mesa con mucho respeto a las actuales autoridades de gobernación, es que anticipan que lo que ocurrirá es que les hagan entrar a la Sedena, les hagan un recorrido, les tomen la foto, se diga que la búsqueda se agotó y con eso se cierre este pendiente del caso. Y los papás y las mamás tienen mucha experiencia en esta brega después de 10 años, pero también mucha dignidad. Y no van a permitir que se le lave la cara al ejército con una búsqueda simulada, cuando lo que está pendiente es la entrega muy puntual de estos 800 folios. No es que se tenga que buscar de forma generalizada y vaga o indeterminada que falta. Es la entrega de estos 800 folios lo que está pendiente, ¿verdad? O sea, no se trata de ir a revisar documentos que ya fueron revisados por tres instancias, sino que se abran los documentos que el IGI de muchas maneras y aportando un cúmulo de detalles, estuvo exigiendo y que no le fueron entregados y por lo cual finalmente anunció su retiro. Precisamente, Temoris, no lo podría resumir mejor. Y nosotros en el PRO, lo mismo Tlachinola, en las organizaciones que acompañan Serapaz Fundar, somos muy responsables. No podemos afirmar que ahí en esos documentos está la verdad del caso. Pues en realidad nadie los ha visto. Pero justo que no se hayan abierto, ha aumentado la suspicacia, ha generado una duda y estamos en este impase donde desde la lógica victimal de las familias es incomprensible por qué no se pueden abrir estos documentos si se ha dicho que va a haber toda la transparencia y por eso la exigencia de las familias. Santiago, la investigación del caso Ayotzinapa lleva casi un año y medio en una crisis, en una crisis inesperada y gravísima. Esta investigación tenía tres patas. Tenía la pata del GIEI que ya desapareció, se rompió y desapareció porque el GIEI dijo, bueno, si no me dan la información que nos prometieron. No podemos seguir trabajando. No tiene caso que estemos aquí gastando dinero. Está la comisión de la verdad, cuyo presidente Alejandro Encinas ya no es parte del gobierno, ya no está en la comisión y que además también quedó pues en entredicho después del incidente de las capturas de pantalla que no fueron consideradas como pruebas válidas por el GIEI y por otros observadores. O sea, sé que esa pata también está pues en problemas y está también la fiscalía especializada que fue descabezada, que no fue solamente descabezada, sino que el equipo completo que estaba llevando a cabo las investigaciones fue despedido y fue reemplazado por el equipo de un señor que ni es litigante, ni es investigador y que no conoció el caso Ayotzinapa y que trajo una serie de personas que se dedican a patear el bote, nada más esperando el tiempo. O sea, las tres patas de la investigación de Ayotzinapa quedaron destruidas. ¿Qué se puede esperar ahora? O sea, ¿cómo se puede seguir adelante en esta investigación? Tienes toda la razón, Temoris. El panorama no es para nada lagueño. El proceso dependía de estas tres patas, como tú dices, ¿no? La asistencia técnica de las instancias internacionales y específica ante el GIEI, el empuje que le imprimía el subsecretario Encinas como presidente de la Comisión de la Verdad, que incluso en la discrepancia siempre mostró un profundo compromiso con el tema, respeto para las familias, y el trabajo de un fiscal que conociera el caso, que entendiera sus complejidades y que fue fundamental, por ejemplo, para recuperar la evidencia que estaba en manos de las autoridades norteamericanas sobre la colusión del ejército con Guerreros Unidos, que tal vez sea uno de los principales logros de ese fiscal y en lo que fue también determinante el apoyo que brindó en su momento el subsecretario Encinas. Estos tres pilares hoy están dinamitados y no existen más y no podemos, por tanto, estar optimistas sobre lo que viene. Ahora, en esa realidad y sin soslayarla, también hay que ponderar que las luchas de los familiares de los desaparecidos y de las desaparecidas en México son siempre muy complejas y en tanto no se encuentra el paradero de las víctimas, los familiares tienen que seguir interpelando al Estado, esté quien esté al frente, cambien o no cambien las autoridades, sea favorable o no el escenario de interlocución. Es uno de los grandes dramas del movimiento de desaparecidos, no es en ese sentido Temoris como otro movimiento social que quizá puede reventar la mesa y apostarle solo a la movilización callejera. Los familiares de desaparecidos se ven siempre orillados a tener que interpelar a las autoridades que están en cada momento a cargo de las instituciones de búsqueda. Las familias de Ayotzinapa y todas las familias en México lo hacen con enorme dignidad y al tiempo que advierten esta realidad que tú bien resumes de cómo se ha dinamitado la institucionalidad que se creó para avanzar en el caso, de todas maneras entienden que no pueden levantarse de la mesa, que tienen que seguir presionando y su esperanza de dar con la verdad la van a mantener en estos meses que quedan de este sexenio y desde luego para lo que venga adelante como la mantienen tantas y tantas familias en México que aún esperan saber el paradero de sus seres queridos. Gracias, Santiago. Y ahora pues sí entrando al tema por el cual aceptaste amablemente darnos esta entrevista que es el panorama de la defensa de los derechos humanos en el contexto político de este año, sobre todo después de que el presidente López Obrador pasó durante un tiempo, desde las clasificaciones como generales contra organizaciones civiles, pero ya sobre todo a partir de que la investigación del caso Ayotzinapa entró en crisis, comenzó a hacer ataques muy directos y muy abusivos contra gente que tiene pues una carrera muy sólida y muy larga y muy pública en la defensa de los derechos humanos no partidista y tampoco con vocación destructiva. El equipo de Claudia Sheinbaum o la doctora Claudia Sheinbaum nombró personas, por ejemplo, a Regina Orozco para restañar las heridas causadas al sector de la cultura que ha estado muy molesto, a Renata Turrent para hacer lo mismo con sectores académicos, pero existe la posibilidad de que se restablezcan puentes y una conversación y un diálogo con la gente de Claudia Sheinbaum, con el equipo de Claudia Sheinbaum, con la propia doctora. Pues eso esperamos, Temoris, que puedan abrirse canales de diálogo. Hemos estado atentos a las distintas definiciones de las campañas. Por un lado, hay esta propensión que se puede ver en la oposición de utilizar como arma arrojadiza los pendientes de derechos humanos con la que no simpatizamos porque le va a hacer daño a la causa de las víctimas en el mediano plazo. Y por otro lado, respecto de la otra candidatura, lo que hasta ahora hemos visto es, digamos, la apertura de líneas temáticas que parecen intentar subsumir los temas de derechos humanos en la cuestión más amplia de la justicia y el Estado de Derecho y ya muy señaladamente con una propuesta concreta que es esta de alguna manera incorporar aspectos de votación directa para la elección de ministros de la Corte. Una propuesta que no acompañamos porque desplaza la tensión de lo medular en la crisis de impunidad de México que son las fiscalías. Es, digamos, ojalá que los casos llegaran a los tribunales, pero eso no ocurre. La gran mayoría de los casos en desaparecidos es emblemático. Se quedan en los ministerios públicos, no son ni siquiera judicializadas. Entonces, estamos todavía a la espera de ver que haya una apertura más explícita para los temas de derechos humanos en su complejidad en todas las campañas. Estamos recalcando en los espacios que podemos que las organizaciones que se han dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos acompañando víctimas desde hace mucho tiempo no estamos en la agenda partidista, no estamos en la oposición ni apoyando algún partido en lo particular. Desde luego que reconocemos que los temas de derechos humanos son estructurales, vienen desde hace dos sexenios en unas condiciones muy deplorables, lo dijimos en el sexenio de Calderón, lo dijimos en el sexenio de Peña Nieto, lo estamos diciendo en el presente respecto de los temas que más nos preocupan, desaparición, crisis de las fiscalías, por ejemplo, sin dejar de reconocer otros avances que va a dejar la actual administración, por ejemplo, toda la agenda de desigualdad de derechos sociales, derechos laborales, es de derechos humanos y hay que reconocer que ha habido decisiones en el sentido correcto en los últimos años, pero estos temas duros de impunidad, violencia, desapariciones, no van bien, hay que señalarlo y ojalá que señalarlo no termine redundando en que a las voces que lo hagamos nos coloquen injustamente en la bolsa de la oposición partidista porque nunca ha sido ese nuestro lugar ni nuestra vocación ni nuestro tono que intente ser mesurado, argumentado y poniendo siempre la dignidad de las víctimas por delante. En el caso de la Fiscalía General de la República pues parece que no se puede hacer mucho porque estamos condenados a tener cuatro años más al fiscal Alejandro Gerst Manero, no parece existir algún tipo de consensos para buscar su institución ni él parece querer irse a descansar a su casa. Pero en el caso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México su actual titular Ernestina Godoy está buscando o sea ha sido propuesta para repetir en el cargo. Se está pidiendo un periodo extraordinario en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes del paso de Ernestina Godoy por esta Fiscalía? Mira, nuestro trabajo intenta tener un pie en los diferentes estados de la República donde acompañamos víctimas y no tenemos un expertiz decantado hacia la Ciudad de México. Hemos tenido desde luego en algunas circunstancias diálogo con la fiscal Ernestina Godoy que nos parece que ha tenido apertura para escuchar a organizaciones y víctimas y alguna gente de su equipo lo procura. De todas maneras Temoris hay temas que no podemos valorar positivamente de esa gestión. Te pongo un ejemplo concreto. La política de comunicación de no dar conferencias de prensa solamente subir videos de un vocero a redes sociales pues no es una política de comunicación que fomente la rendición de cuentas. Nos ha preocupado también la falta de una explicación contundente y concreta sobre cómo se manejaron los asuntos vinculados al fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero. Hay algunos pendientes en casos de alto perfil señaladamente diría yo el que involucra al periodista Ciro Gómez Leiva que requerirían una explicación más puntual y algunas de las víctimas que llegan al centro prono siguen señalando que el trato de la policía ministerial de los fiscales en las primeras instancias de atención a las personas sigue mostrando las mismas falencias que presenta todo el país. Entonces te diría Temori sin tener especialidad en la Ciudad de México que hay que hacer una revisión más integral que ojalá que se le permita a la fiscal presentar sus resultados y si es el caso aspirar a otro periodo en un entorno donde la rendición de cuentas sea más objetiva sobre resultados y desempeño y no tanto esta estridencia politizada que hemos tenido recientemente que lo que hace es capturar nombramientos y no permite una auscultación más amplia. Tenemos un escenario parecido respecto de la Fiscalía General de la República donde el Senado tendría que ser una instancia de rendición de cuentas pero si eso ocurriera lo que tendríamos es un conjunto de intervenciones estridentes de senadoras y senadoras poco propicias para un debate más serio. Tristemente estamos viendo esa condición en muchos temas de justicia y derechos humanos en el país donde la realidad queda acotada a tomar una posición en una dicotomía a veces en una reducción excesiva cuando estos temas de justicia son más complejos y hay que verlos desde distintas desde distintas aristas ¿Qué esperarías tú ya finalmente Santiago? ¿Qué esperarías tú en términos de interlocución sobre todo? ¿Qué esperarías tú de un nuevo gobierno progresista? Sí, yo esperaría Témoris recuperar la experiencia de este sexenio yo creo que voces como la de Alejandro Encina son valiosas ojalá que se le escuche en la siguiente administración yo creo que el tono de las mañaneras no ha ayudado a tejer no ha ayudado a la escucha creería que también es importante restablecer los canales de diálogo con las víctimas desde una lógica más empática Témoris esta digamos simplificación de pensar que las víctimas de tanta violencia que hay en el país son todas manipuladas o buscan todas dinero y reparación o están guiadas por algún interés político francamente es no entender lo que se ha incubado en el país en estos años de violencia y es perder de vista una de las características que sería esenciales en cualquier gobierno progresista que es escuchar el dolor que hay en el país y esa digamos esa empatía que el presidente de la república muestra continuamente respecto de las víctimas del sistema económico habría que tenerla también respecto de las víctimas de la violencia que se ha generado en el país para poder abrir más canales de interlocución y finalmente te diría Témoris que revisar la impunidad poniendo el énfasis en las fiscalías y no sólo en la suprema corte que recibe una parte ínfima de los casos que más le duelen a la gente sería también esencial si queremos reconstruir un poco un clima más propicio para el diálogo para la escucha de propuestas el centro presta siempre en esa sintonía de poder no generar estridencia de poder generar diálogo de dejar que las víctimas lleven las decisiones torales de sus procesos ese ha sido nuestro tenor desde hace 35 años y seguirá siendo gobierno quien gobierne hacia adelante ¿ustedes ven señales de apertura o de tratar de establecer algún tipo de línea de diálogo desde el equipo de Claudio Sheman? Creo que todavía es temprano ojalá ojalá que sí y que no se canalice digamos la la preocupación que muchos tenemos por el sistema de justicia y la impunidad solo en una propuesta muy chiquitita que es la de la elección de los ministros de la corte porque eso no va a resolver los temas de fondo y va a dejar muchas voces fuera ojalá que prive esa escucha y que no se ceda esta simplificación de colocar a los que hablan de desaparecidos a los que hablan de impunidad a los que advertimos riesgos sobre la militarización en la bolsa de los opositores partidistas porque esa simplificación no retrata de la realidad y no va a abrir canales de diálogo que son necesarios Santiago Aguirre te agradezco mucho este tiempo ojalá puedas extenderles a las madres y a los padres de los 43 un saludo del equipo de Astillero Informa y espero que nos veamos pronto seguramente así será con todo gusto les trasladamos su saludo ellos y ellas saben que siempre ha sido este un espacio solidario y desde luego saben de tu compromiso de todos estos años con la verdad en el caso Ayotzinapa así que más bien el agradecimiento soy yo de haber podido estar en este espacio y en particular contigo en esta tarde muchas gracias un abrazo y feliz año igualmente te mueres